Tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, Presidente. Sesión complicada en el día de hoy, más que sesión tratamiento complicado. De este proyecto de presupuesto. Empezando por el tratamiento en la propia comisión. Por primera vez, el oficialismo solamente sentó dos ministros en la comisión. Cuando vino el ministro Dujovne tuvo que intervenir usted para que el ministro empiece a contestar las preguntas de los diputados. Porque querían explicarnos una cantidad de situaciones. Y nosotros estábamos sábidos de que nos contesten las preguntas. Extraño también porque empezamos el tratamiento del presupuesto con un presidente del Banco Central y terminamos con otro. Y el presidente actual del Banco Central no quiso venir. Le dio entrevistas a todo el mundo. Periodistas y medios de comunicación locales, internacionales. Pero a la comisión de presupuesto no quiso venir. No me vendrán todavía con la cantinera de la autonomía del Banco Central, ¿no? Que ya la dejaron bastante al costado con todos los cambios que hicieron durante todo este tiempo. Pero lo cierto es que hubiese sido bueno que nos vengan a explicar cuál era la política monetaria que iba a llevar adelante el nuevo presidente del Banco Central. Extraño también porque en el medio del tratamiento del presupuesto, el gobierno renegocia el acuerdo que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Esto también es una pastillita, ¿no? Si algún opositor dice que después del 2019 hay que renegociar con el fondo, es un escándalo. Ahora ustedes se pusieron a renegociar a los dos meses de haber firmado el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no pasa absolutamente nada. No pasó, señor presidente, que finalmente el presidente del Banco Central no vino. Y nosotros fuimos a las comisiones, debatimos como pudimos, expresamos las cosas que pudimos expresar, pero claramente al final del camino venimos a esta sesión. ¿Por qué esta sesión ahora en octubre, cuando el presupuesto del año pasado fue aprobado el 21 de diciembre en esta Cámara? ¿Cuál era el apuro? ¿Por qué no podíamos tener más tiempo para debatir, para analizar? Bueno, está claro que el apuro era uno solo. Lo dijimos en la comisión, lo volvemos a repetir. Había que llevarle algo al Fondo Monetario Internacional, que va a tratar el día viernes, en Washington, el Buró del Fondo, el Memorándum de Entendimiento, que este gobierno, que nuestro gobierno, firmó con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién sabe qué dice el Memorándum de Entendimiento? ¿Usted? ¿Los diputados del oficialismo? Nosotros no. Estoy seguro que nadie de esta Cámara sabe qué firmó nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales llegó a firmar ese Memorándum de Entendimiento? Entonces, señor Presidente, la realidad es que el Fondo Monetario Internacional, la señora de la cual nos tenemos que enamorar, nos diseña el presupuesto que estamos tratando hoy y al mismo tiempo nos marca la agenda legislativa. Es decir, que estamos sesionando hoy acá por imposición del Fondo Monetario Internacional. Porque tenemos que, o tienen ustedes que, tener la media sanción hoy antes del día viernes en que se va a reunir el Buró del Fondo Monetario. Tantas veces me dijeron a mí que era la escribanía del Poder Ejecutivo, y fíjense cómo es la historia, son la escribanía del Fondo Monetario ahora ustedes. Hacen exactamente lo que les pide el Fondo Monetario. Un aplauso, un aplauso. Y quiero hablar de lo que sucedió en la calle. El día sábado hubo una movilización importante en la Argentina. Generó mucha polémica. Se movilizaron los trabajadores a Luján. No hubo ningún incidente. No hubo ningún incidente. Y ¿sabe qué casualidad? Casi no había policía. Casi no había ningún operativo de seguridad diseñado para proteger no sé qué cosa. Cada vez que aparece la policía, sea la metropolitana o la federal, hay incidentes. Cuando se dejan movilizar a los trabajadores solos, no pasa absolutamente nada. Los trabajadores se movilizan en forma pacífica, hacen una movilización importantísima. Creo que para mí, todo este debate que se dio de la iglesia del Papa de Tutti Lifiocchi, tenía un único objetivo. No hablar de la cantidad de gente que se movilizó el día sábado en Luján. Que fue una movilización absolutamente masiva. Pero acá, señor Presidente, de vuelta, estuvimos en la misma situación o similar de la que estuvimos en diciembre. Diputados agredidos por la Fuerza de Seguridad. Diputados... Che, espero que no nos van a denunciar esta vez, ¿no? En el 11 de diciembre del año pasado nos terminaron denunciando. Nosotros no vamos a hacer ninguna denuncia, quiero aclarar. Pero espero que ustedes tampoco nos terminen denunciando. 26 ciudadanos argentinos que se estaban movilizando detenidos, corriendo a la comisaría para evitar que se viralice nuevamente la represión, pidiendo que dejen de entrar a los abogados para que se liberen a los 26 detenidos, solicitando en el medio de la sesión que venga el jefe del operativo, que lo quiero decir porque también estuvimos todos ahí reunidos, el jefe del operativo de seguridad del Ministerio dijo que técnicamente no era represión. Técnicamente no era represión. Actuaron ante hechos de flagrancia absoluta. Bueno, la verdad, señor Presidente, que yo quiero decirle que con las informaciones que ya son públicas, los testimonios de videos fílmicos, testimonios gráficos de lo que sucedió, de la cantidad de infiltrados que están, que cada vez que aparece la policía aparece la represión y aparecen los disturbios. Que cuando no aparece la policía, las movilizaciones en la Argentina son absolutamente pacíficas. Y esto quedó demostrado comparando lo que sucedió el sábado en Luján y lo que sucedió hoy aquí, señor Presidente. Entonces esto de que están hablando de la violencia kirchnerista, de la violencia de la izquierda, nada de eso es así. Nada de eso es así. Pero quiero introducirme en el presupuesto y quiero hablar sobre las diferencias del 2017 y de este presupuesto. Yo recuerdo que en ese momento la problemática del déficit cero no estaba presente en el discurso del oficialismo. El oficialismo describía el presupuesto de objetivos múltiples. Siempre hablaba del ordenamiento fiscal, pero hablaba de la deuda social, de las obras de infraestructura. Y hoy estamos tratando un presupuesto cuyo objetivo es el déficit cero. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la Argentina que pasaron tantas cosas desde ese momento? Mire, lo que pasó es muy simple. Se quedaron sin financiamiento. Y no es la primera vez que le sucede a la Argentina esta situación. Porque lo cierto es que desde enero de este año, cuando todavía estaba el Messi de las finanzas al frente del Ministerio de las Finanzas, fue la última vez que el Estado argentino logró colocar 9.000 millones de dólares en el mercado financiero internacional. Y que ahí en Wall Street le dijeron que no le prestaban más. A partir de esta carrera de endeudamiento que tuvieron durante dos años de manera absolutamente irresponsable. Entonces, caen al Fondo Monetario, incumplen el primer acuerdo con el Fondo Monetario, van a un segundo acuerdo, por la necesidad del financiamiento. No llegan al déficit cero porque creyeron en el déficit cero. Porque no les presta más nadie. Porque a la Argentina que la iban a volver al mundo, no le prestan los mercados financieros internacionales. No solamente al Estado Nacional, sino a todas las provincias argentinas. Porque a la Argentina que la íbamos a devolver al mundo, somos el país que más le va a deber al Fondo Monetario Internacional. Pero lejos. Ese es el puesto número uno que ocupamos. Como ocupamos el puesto número cinco en inflación. O el número dos en inflación en América Latina después de Venezuela. Entonces, este ha sido el derrotero de la economía argentina. Fíjense, yo sé que a ustedes, cuando hablamos del 2001, degenera una situación. Nadie quiere volver al 2001, pero las comparaciones son inevitables. Miren lo que decía Cavallo en el 2001. Tenemos que reconocer la realidad. Hoy la realidad nos dice que no hay financiamiento. Se ha agotado el crédito. Hay que ir al déficit cero y dejar de vivir de prestado. Es claramente lo mismo que dicen hoy el gobierno, los funcionarios de Cambiemos, los funcionarios económicos, es lo mismo que decía Domingo Felipe Cavallo en ese momento de junio o julio del año 2001. Algunos diputados hicieron referencia a lo que decía el oficialismo en ese debate del 2001. Específicamente hablaban de quién era el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical Horacio Pernasetti. Pero escuchemos lo que decía la oposición en ese momento al déficit cero. Miren lo que decía una diputada. Díganme en qué país del mundo salió de una depresión económica con políticas de déficit cero, que no es tal, sino que es déficit cero para los acreedores sociales de la Argentina, para los jubilados, para los empleados públicos, pero ese endeudamiento en lete para los sectores de capital que tienen los bonos. No mientan, no es así. Déficit cero es vivir con lo nuestro, mientras seguimos pagando la deuda con todos los intereses. Esto decía la oposición. ¿Adivinen quién era? Efectivamente. La diputada Elisa Carrió, que no está. La diputada Elisa Carrió, en el año 2001, expresaba claramente su posición alrededor del déficit cero. No éramos nosotros los que decíamos esto. Y señor Presidente, todos sabíamos, o todos sabemos, mejor dicho, cómo terminó el déficit cero. Pero también podemos decirlo. Todos sabemos cómo terminó el déficit cero, pero todos sabemos cómo terminaron cada uno de los programas de ajuste que se llevaron adelante en la Argentina. Todos terminaron con crisis. Ninguno salió bien. ¿Por qué creen que este va a salir bien? ¿Por qué creen que en este, en lugar de hundirse el Titán y se va a hundir el iceberg? Si en todos los anteriores, cada vez que se aplicaron estas políticas económicas, terminó chocando la Argentina. Y no es que le va mal al gobierno. Porque hay una cosa que yo sí siento. A veces al gobierno le puede ir bien y a los argentinos mal. Ahora, cuando le va mal al gobierno, le va mal a los argentinos. Esto es claramente así. Y el costo de un plan económico diseñado de estas características, lo vamos a pagar todos los argentinos. Los que están afuera, los que estamos acá. Los argentinos de todos los lugares, de cada uno de los rincones de las provincias de nuestra patria. Entonces, si le fue mal al Sogaray, si le fue mal a Críger Bacena, si le fue mal a Martínez de Hoz, si le fue mal a Cavallo, si le fue mal a Machinea, ¿por qué le va a ir bien a ustedes? Con esta política económica, explíquenme tanta teoría económica, historia económica que hicieron durante todos estos años y en estos discursos de estos días. Esta idea de los últimos 70 años, la verdad que yo no creo, como dicen algunos compañeros que quieren volver a una Argentina pre-peronista, creo que quieren volver a una Argentina pre-irigoyenista, solamente sostenida por la provisión de materias primas, con menos democracia, menos república, menos política y menos instituciones. Y también con un cambio cultural, que esto sí creo que es así. Porque el cambio cultural tiene que ver con esta idea de que lo que vivimos los argentinos los últimos 12 años, los sectores populares no se lo merecían. ¿Qué era una fiesta? ¿Qué era una fiesta? Sí, claro, para muchos argentinos comer un asado todos los domingos era una fiesta, ahora no puede. ¿Qué le dimos a los argentinos? ¿Qué le dimos? ¿Un auto, una casa, una tablet? No, le dimos trabajo. Y trabajo bien remunerado, eso fueron los 12 años, con todas las críticas que nos quieran hacer. Pero no sean perversos, no le digan a los argentinos que encima es culpa de ellos, que ellos son los que tienen que pagar la fiesta, que ellos son los que tienen que pagarse, que una vez en su vida pudieron comprarse un auto. Porque eso es perverso, porque eso es quitarle el ánimo, el espíritu al conjunto del pueblo argentino. Es mentira que es la única alternativa, es la alternativa que eligieron ustedes, y nosotros estamos en contra de esa alternativa que eligieron ustedes. Es mentira que es el único camino, es mentira que el único camino que tenga el pueblo argentino es inmolarse en el altar de la deuda y del ajuste. Es mentira, hay otro camino, tiene que ver con valores tradicionales de los argentinos. El crecimiento económico, la inclusión, el desarrollo. Lo que siempre hemos sostenido desde distintos lugares, señor Presidente. Y quiero decir que además estas políticas de ajuste, tan duras, tan criminales, en términos sociales estoy hablando, son políticas que han generado, y lo ha dicho Máximo en su intervención anterior, pero han generado los peores experimentos políticos en el mundo. Mire, señor Presidente, yo no soy un estudioso de la economía, pero Keynes en 1919 después de la Primera Guerra Mundial escribió uno de sus tantos tratados que hablaba de las consecuencias de la paz. Lo que decía Keynes allí, que las condiciones de dureza que le habían aplicado los aliados a Alemania eran incumplibles para el pueblo alemán y para el Estado alemán. Y que eso iba a generar consecuencias sociales y políticas. Y ahí nació el nazismo. Después de la Segunda Guerra cambiamos. Los aliados cambiaron y fijaron una mirada distinta. Pero claramente, cada vez que la historia del mundo buscó salidas a crisis, hicieron exactamente lo contrario que estamos haciendo hoy en la Argentina. En el 30, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial en América Latina, siempre buscamos políticas que tenían que ver con el desarrollo industrial, con la protección, con la influencia del Estado. No buscamos ni usamos un déficit cero que además, a diferencia del de Caballo que incluía también el déficit financiero, acá no lo incluye al déficit financiero. Entonces, señor Presidente, en ese lugar estamos parados hoy en la Argentina. y yo quiero decir sin ánimo de polemizar con nadie. Nosotros somos militantes políticos, somos una fuerza política. Entendemos y tenemos una mirada de la política y tenemos responsabilidades en cada uno de los escenarios. También lo queremos decir con absoluta sinceridad, el gobierno apela al discurso de la responsabilidad institucional cuando le conviene. Si el gobierno quería la colaboración de la oposición, cuando fue la primera corrida cambiaria, en lugar de salir y llamar por teléfono al Fondo Monetario Internacional, hubiese convocado a todos los sectores de la oposición. y cada uno de nosotros hubiese ido con una propuesta y probablemente hubiese salido un plan económico que casi con seguridad hubiese sido mejor que este. Es cierto que no se necesita mucho para hacer algo mejor que esto. Tenía otra oportunidad una vez que acordó con el Fondo Monetario Internacional volver a convocar a la oposición para ver si finalmente hacía la firma definitiva de ese acuerdo. No lo hizo. Entonces ahora viene y nos impone condiciones y te tiran el peso de la responsabilidad institucional. Mire, no es ser responsable institucionalmente cuando uno ve que alguien va camino al precipicio decirle vas bien, yo te acompaño, yo tengo la obligación de tener la responsabilidad institucional decirle va por el camino equivocado. Ninguna receta en todos estos años que aplicaron similares a esta en ningún país del mundo dio resultado. Entonces esto es ser responsable institucionalmente. No es decir siempre a todos que sí, tampoco es decir siempre a todos que no, pero uno tiene que decir claramente cuáles son las cosas en las cuales estamos convencidos y que además podemos verificarlo a lo largo a lo largo de la historia argentina. No se crean sus propias mentiras porque esto sucede mucho cuando uno está en el poder, creerse sus propias mentiras. Uno dice cosas, dice cosas, dice cosas y cree que es verdad y la verdad es que está lejos de ser de ser la verdad señor presidente y cada uno elige el lugar de donde representar. Nosotros estamos acá, lo he dicho en más de una oportunidad, somos representantes del pueblo de las provincias argentinas. Este presupuesto es un presupuesto lesivo para el pueblo de la nación argentina y nosotros no somos ni empleados de la señora Lagarde ni empleados del señor presidente de la nación, somos representantes de ese pueblo y estamos sentados acá porque ese pueblo en diferentes elecciones nos confirió, nos prestó o nos eligió para que lo representemos por una X cantidad de tiempo. Y tenemos que dar respuesta a ese pueblo. Y claro que en la política siempre uno tiene que elegir a veces. Diputado. Sí, presidente, ya termino. Siempre uno tiene que elegir porque claramente la política no es para andar siempre tratando de abrir la puerta de la izquierda, la puerta de la derecha, entrar por una de la izquierda y salir por una de la derecha. No, uno elige. Nosotros elegimos ante cualquier descalificación ante cualquier insulto siempre vamos a preferir representar a aquellos argentinos que tienen capacidades diferentes y le quitaron sus pensiones. Elegimos representar a los jubilados que nos llegan a fin de mes. Elegimos representar a aquel trabajador que paga su tarjeta con el mínimo y después no sabe cómo financiarla. Elegimos representar a aquellos argentinos que perdieron su trabajo. Elegimos representar a los trabajadores que no llegan a fin de mes. Elegimos representar a las pequeñas y medianas empresas ligadas al consumo y al mercado interno. Elegimos representar a esos industriales que tienen el 50% de su capacidad instalada ociosa. Elegimos representar a los argentinos que sufren, a los argentinos que no están contemplados en este presupuesto que son la mayoría. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.